La medidora hacía varios años que no era protagonista como está siendo este año. Ya a partir de mediados de enero, en trampas de luz y de feromonas se empezaron a detectar polillas, por lo tanto esto significa que hay oviposiciones en campo y que la oruga medidora va a ser noticia mucho más que en años anteriores. En el norte de Córdoba hay una gran cantidad de superficie de soja BT intacta y no escapa al daño que produce la medidora. La medidora ha podido tolerar a la soja intacta. Lo que estamos seguros es que cuando encontremos alguna medidora en soja va a ser la medidora común, Rachiplusianu, y no la falsa medidora, que es un poquito más tolerante a algunos productos. Entonces, de hacer tratamientos cuando tenemos soja intacta, sin lugar a dudas lo estamos haciendo para la medidora común. Y los umbrales de tratamiento no son los mismos que para las hojas convencionales. La oruga medidora o la falsa medidora en las hojas convencionales come mucho más rápido, come mayor cantidad de superficie. Por lo tanto, pocas orugas pueden significar mucha desfoliación. Al contrario, la medidora en la intacta es mucho más lenta y consume mucho menos. Por lo tanto, los umbrales no deben ser los mismos. No hay que apresurarse con los tratamientos, ya que este año, con toda la humedad y con las lluvias, la soja tendrá muchas hojas. Es importante recordar que cuando uno evalúa desfoliación en el campo, es más importante evaluar las hojas que hay, que son las que nos van a dar la fuente para llegar a las vainas donde va a producirse el llenado de los granos y el rendimiento, que es lo que falta. Uno siempre mide desfoliación, pero tenemos que medir cuántas hojas hay. En función de eso, tomar las decisiones. No apresurarse con los tratamientos de este año, porque las hojas tienen gran cantidad de hojas. A mediados de enero empezó la infestación fuerte y va a continuar hasta fines de enero y posiblemente todo el mes de febrero. En cuanto haya cuatro, cinco, seis días seguidos sin lluvias y con altas temperaturas, la dinámica de la población va a explotar y va a hacer que la cantidad de orugas que haya en los lotes sea muy importante. Por lo tanto, es el momento de usar productos o insecticidas que tengan persistencia debido a que la oruga va a estar encima del cultivo prácticamente un mes y medio. Los tratamientos para oruga medidora son un poco más difíciles de lo que todo el mundo cree, porque la oruga medidora tiene una costumbre, parte de su bioecología, y es la de tener el 75% de la población de larva en el medio de la canopia, es decir, en el medio de la planta de soja. Por lo tanto, hay que llegar con gotas a este lugar, a la parte media, porque si no se producen después protestas, dicen a mí no me anduvo, no se murieron todas, claro, si la dosis no llega completa al medio de la planta adentro, con toda seguridad uno está subdosificando sin darse cuenta. Por lo tanto, el tema de la aplicación, del cuidado de la aplicación para llegar con los impactos necesarios al tercio medio de la planta para el control de oruga medidora es fundamental en esta campaña, que va a haber muchas larvas.